Otro gran joven puquiano, John Pickman, que está muy bien, ¿eh? John Pickman ahora ya tiene su banda musical consolidada y a todo el Perú, viaja a todo el Perú. John Pickman de Puccio, querido. En el mundo estás, donde te vas a ir. En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? Con tanto sufrimiento mía, tendrás que ser. Con tanto sufrimiento mía, tendrás que ser. Mía, tendrás que ser. Este corazón ya no es corazón. Este corazón ya no es corazón. No es corazón. No es corazón. En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? Con tanto sufrimiento mía, tendrás que ser. Con tanto sufrimiento mía, tendrás que ser. Mía, tendrás que ser. Mía, tendrás que ser. Este corazón ya no es corazón. Este corazón ya no es corazón. Este corazón ya no es corazón. Mía, tendrás que ser. Lirio, tier 3 Tengo que ser. Lirio, tier 4 ilah Tengo mi delirio, sin agua, sin riego, floreces como yo, sin agua, sin riego, floreces como yo. Y nos vamos a buscar, y abajo, y abajo, y abajo, y abajo, y abajo, y abajo, y abajo. ¡Gracias!